La lluvia y la tormenta reincideran Más de 5.000 personas llegaron hasta la playa Bellavista para ver a los Chancho en Piedra en la noche juvenil de la semana Tomecina 2015. Sensación que marcó el pic en lo que va de celebraciones, según el público, ya que los premió además como los artistas más populares tras cerrar la encuesta online creada por el municipio. Que quiere derribar lo que hemos hecho durante años. Cóndor, Sinfonía de Cuna, Volantín, historias de amor y condón, La Vida del Oso, Locura Espacial, entre otros grandes éxitos, resonaron fuerte en la Cumbre Marrana que llevó con más de 20 años de trayectoria de respaldo. La Vida del Oso, Locura Espacial, entre otros grandes éxitos, y en la Cumbre Marrana que llevó con más de 20 años de trayectoria de respaldo. La Vida del Oso, Locura Espacial, entre otros grandes éxitos, y en la Cumbre Marrana que llevó con más de 20 años de trayectoria de respaldo. La Vida del Oso, Locura Espacial, entre otros grandes éxitos, y en la Cumbre Marrana que llevó con más de 20 años de trayectoria de respaldo. La Vida del Oso, Locura Espacial, entre otros grandes éxitos, y en la Cumbre Marrana que llevó con más de 20 años de trayectoria de respaldo. La Vida del Oso, Locura Espacial, entre otros grandes éxitos, y en la Cumbre Marrana que llevó con más de 20 años de trayectoria de respaldo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos!